Rodin, montaje de la máscara de Camille Claudel y la mano de Pierre de Vizant. Nunca había llegado tan lejos la obsesión de Rodin por el montaje. Esta práctica afectaba por lo general a figuras que, tomadas de la puerta del infierno, se combinaban para dar vida a pequeños grupos que con frecuencia recibían nombres mitológicos. Ya desde comienzos del siglo, las manos aisladas se convertían en obras independientes, pero nunca la juxtaposición se había hecho tan violenta. La mano de Pierre de Vizant, uno de los burgueses de Calais, se une aquí al retrato de Camille Claudel, ejecutado en 1884. Son dos piezas expresivamente contrarias, ya que la cabeza de Camille es serena y sutilmente melancólica, mientras que la mano de Pierre de Vizant tiene toda la violencia de aquel fenómeno expresivo que son los burgueses de Calais. Rodin atribuía sin duda a semejante montaje, que ya por sí mismo es un experimento formal, un significado más o menos preciso. Nos ayuda Rilke, que en su biografía del artista escribió, En la obra de Rodin hay manos, manos independientes y pequeñas, que sin pertenecer a ningún cuerpo están vivas. Pero las manos son ya de por sí un organismo complicado, donde confluye mucha vida, venida de lejos, para arrojarse a la gran corriente de la acción. El secretario del escultor comprende, como poeta sensible y agudo, que para Rodin las manos son símbolo de la acción y de la creación artística, donde se reúnen las fuerzas vitales del cuerpo. La mano de Pierre de Vizant se convierte así en expresión simbólica y casi surreal de la fuerza creativa de Camille, que a menudo se ocultaba tras un rostro dulce y gentil. Al igual que el burgués de Calais, Camille veía su vida como una lucha contra el destino. Todo lo que me ha ocurrido es más que una novela, escribía a Eugène Blot en 1934 desde el manicomio de Mondeberg. Es una epopeya, la Ilíada y al mismo tiempo la odisea. He caído en un abismo, del sueño que fue mi vida, esto es, la pesadilla.